¡Hola a todos y bienvenidos a Hyrule TV! Hoy tenemos un pequeño, pequeñito videíto que me gusta mucho porque en realidad vamos a ver las curiosidades que existen de The Legend of Zelda en Mario Kart 8, Mario Kart 8 Deluxe. Este juego la verdad que hace que mi familia de pronto se convierta en una pandilla de rivales. Este juego ha roto muchas amistades pero es bastante entretenido. Así que vamos a comenzar con el video. Existe una pista dedicada a la leyenda de Zelda en Mario Kart y se llama Hyrule Circuit o en español el circuito de Hyrule. Esta pista aparece en Mario Kart 8 como parte del paquete DLC de The Legend of Zelda y Mario Kart 8, pero en la versión para la Switch, Mario Kart 8 Deluxe aparece como parte del juego normal. En ambos juegos es la segunda copa de bonificación y la décima copa en general. Esta pista aparece en la copa llamada Trifuerza, siendo la pista principal del cuarteto de autopistas. En esta pista se reemplazan todas las monedas tradicionales de Mario Kart por las características rupias que todos conocemos. El emblema de la copa es la Trifuerza de la serie The Legend of Zelda. En Japón, China, Corea y Rusia se llama Copa Zelda, a diferencia del resto del mundo donde se llama Copa Trifuerza. Por supuesto que el Mario Kart es la copa que más juego. Los Deku Babas de la saga de Zelda reemplazan a las plantas piraña y los Kise, o sea los murciélagos, hacen lo mismo con los vampílagos. La pista comienza en el campo de Hyrule. A medida que se avanza en la pista, podemos llegar a un salón donde descansa la espada maestra en su pedestal. Antes de la espada maestra, hay tres cristales que dan potenciadores de giro. Si los tres son tocados por cualquier jugador dentro del tiempo límite, se abre una rampa del panel de control antes de la espada maestra, lo que permite al jugador saltar sobre ella. La espada en sí actúa como un pilar Spin Boost. Un letrero en la parte del campo del pueblo tiene la cara de Beetle, el famoso comerciante a quien mencionamos en este video que estás viendo en pantalla sobre los mejores vendedores de todo The Legend of Zelda. Otra curiosidad que vemos es que los soldados representados en The Legend of Zelda Spirit Tracks se pueden ver cerca de la línea de salida. Cuando un jugador se encuentra con una caja de artículos y obtiene un artículo, el sonido que reproduce es el jingle al abrir un cofre del tesoro en The Legend of Zelda Ocarina of Sime. Algo así como... La Montaña de la Muerte se puede observar elevándose sobre la línea de árboles que está al sur del campo. También se puede ver fácilmente justo después de salir de la cámara de la espada maestra. Los medallones del juego de The Legend of Zelda Ocarina of Sime se pueden ver en las vidrieras del salón que contiene a la espada maestra. Hay un letrero que tiene un texto escrito en iliano tal y como se ve en el juego A Link Between Worlds. Cuando se traduce dice tienda de artículos. También se puede apreciar el castillo de Hyrule. Pulsar los tres interruptores antigravedad en la escalera del castillo activará la melodía... La música de fondo es una mezcla del tema principal de la serie de Zelda. Con pequeños momentos de el Arroyo de Zelda o Zelda's Ludovine y el Campo de Hyrule del videojuego Ocarina of Sime. Aunque también incorpora un breve segmento del Campo de Hyrule del videojuego favorito de muchos, Twilight Princess. De hecho, la melodía del circuito de Hyrule es exactamente la misma que estás escuchando en este momento. Dentro del castillo de Hyrule, se puede apreciar a la trifuerza de Hyrule justo arriba de la trifuerza del Orule. Exactamente como el logotipo del juego A Link Between Worlds. En Mario Kart, Link es zurdo como normalmente lo es en la mayoría de los juegos de Zelda. Ahora, en este video pasaremos a analizar los vehículos exclusivos de The Legend of Zelda en Mario Kart 8 Deluxe. Primero, tenemos la Master Cycle. La Mastercicleta. Quien debe su nombre a la legendaria Espada Maestra. Esta es una moto deportiva que tiene un aspecto equino. Tiene forma de caballo. A los costados, tiene dos escudos silianos. Y escuchen esto. En la descripción de Twitter que hizo Nintendo de América, nos explican que esta moto tiene muchos caballos de fuerza. En alusión a que Link monta a caballo en diversos juegos de la saga. Son estos detalles los que tanto nos gusta encontrar sobre nuestra saga favorita. Aunque en Skyward Sword, Link no utiliza a ningún caballo, se puede encontrar el juego en el que está basado este diseño de motocicleta y tal y como la miniatura de este video lo expone, el arte oficial de esta Mastercicleta o llamada sencillamente Moto Iliana en español, aparece con el mismo diseño del arte del juego Skyward Sword. Con este toque de pintura muy al estilo de Paul Cézanne y algunos pintores franceses del siglo XIX. El equipamiento de esta moto son las llantas trifuerza y el ala Iliana. En inglés se llaman igual. Estas llantas aumentan la velocidad de avance, la velocidad del personaje en el aire, la velocidad antigravedad, el manejo cuando se está en tierra, pero, ojo aquí, reducen la tracción de aceleración y la velocidad en el agua. Siento que esto es una especie de guiño a que siempre hemos batallado todos los helderos y todas las helderas en los templos del agua, sobre todo en el de Ocarina of Time. El planeador Iliano parece estar hecho de una tela estirada sobre un marco de madera, con el símbolo de la familia real de Irule en color rojo. El esquema de colores y el patrón de sus líneas de diseño, así como el nombre, parecen indicarnos que a todas luces este está basado en el diseño del escudo Iliano clásico. El nombre de esta moto, como ya comentamos, se llama Moto Iliana en español, Master Cycle en inglés, pero en japonés, en chino y en coreano se llama Moto Maestra. En holandés se llama Triforcer, en Francia se le conoce como el Corsair legendario, en Alemania se llama Eponeidor, o Eponador, en referencia a la yehwepona, a quien ya analizamos en este video que te recomendamos, y en Portugal e Italia, se le conoce como el Corcel de Irule. Continuando hablando de los nombres, tenemos que decirte que existe otro modelo de carrito o de kart, para nuestro queridísimo héroe de Irule, es este que estás viendo en pantalla, por supuesto que este modelo ya lo hemos visto en un juego canónico de The Legend of Zelda, así es, en Breath of the Wild. Esta moto se llama exactamente igual que la primera que te mostramos, pero con un adjetivo extra, en inglés se llama Master Cycle Zero, que traducido a lo español sería como Master Cicleta Zero, pero en español se llama Moto Ileana Alpha, esa es la traducción oficial. Así como Link tiene el atuendo de Skyward Sword cuando usa la moto Ileana normal, cuando usa la moto Ileana Alpha, nombre igualito al que tiene Breath of the Wild, Link porta la túnica de los campeones, que es esta blusa de color azul. De cierta manera estamos viendo la moto Ileana Alpha original portada de Breath of the Wild al juego de Mario Kart. A diferencia de la moto Ileana normal, que se derrapa por dentro, la moto Ileana Alpha derrapa por fuera. Las fortalezas de esta moto de Breath of the Wild son su peso, su manejo y su tracción, mientras que sus debilidades son su velocidad y aceleración. Nada me parece más lógico, la verdad que tiene mucho sentido que su debilidad sea la velocidad y la aceleración, ya que esta moto está diseñada para ser conducida en modo off-road, es decir, en terrenos extremos, como arenas de desiertos, charcos, o emocionantemente rodar encima de las rocas de las colinas de Irule, en pocas palabras es una moto todo terreno. El sonido de su motor es distinto a todos los carritos o kart del juego, ya que suena exactamente igual que en el juego Breath of the Wild. Me encanta este tipo de detalles. Sus componentes son las llantas ancestrales, y la parabela que vemos precisamente en el juego de Breath of the Wild. A mí me encanta ver la moto completa, puedes intercambiarle las llantas, por supuesto el personaje, el paracaídas si le queremos llamar así, pero a mí me gusta verlo todo completo de la saga de The Legend of Zelda. Me recuerda a esos días en donde solo jugaba Breath of the Wild para recorrer Irule de una forma salvaje, montando esta bellísima moto, que ya no tiene un diseño de caballo, sino más bien de un unicornio. Y este detalle de que la moto Ileana normal sea como un caballo, y la moto Ileana Alpha sea como un unicornio tal y como lo vemos en Breath of the Wild, me hace sentir que esta saga de The Legend of Zelda es por demás hermosa. Madre mía, qué bellezas de detalles. Si te gustaría que sigamos analizando las curiosidades y todos los detalles de The Legend of Zelda fuera de los juegos de The Legend of Zelda, por favor escríbelo en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita Gerudo. Pero sobre todo, nunca olvides que tú estás en Irule TV. Nosotros nos despedimos como siempre, pero no sin antes recordarles que cada juego tiene su historia, pero solo uno es leyenda. ¡Gracias!